Este pesebre móvil de la Policía Nacional lleva alegría, regalos y villancicos a todas las comunas de Barranca Bermeja. Como te decía, la idea es con este pesebre llegar a toda la comunidad, personas más vulnerables, llegar allá con nuestro pesebre, que conozcan a la Policía Nacional que solamente no es fuerza sino también prevención ciudadana, que es lo que queremos, que es la idea que queremos darle a toda la comunidad el día de hoy. María, José, Papá Noel y los tres Reyes Magos son policías que decidieron cambiar sus uniformes para sembrar amor en las comunidades más vulnerables. Con alegría total y para nosotros es de alegría ver a un niño llorar, reír, cantar, participar con nosotros en la novena, eso es muy importante para nosotros. Bueno, son todos policías, todos, eso es lo que queremos, acercarnos a la comunidad, que se den cuenta de que la Policía Nacional, como te decía, no solamente es fuerza, somos prevención ciudadana, somos amigos, queremos que se den cuenta de que llegamos a las comunidades más vulnerables, solamente no es todo para acá sino también para allá. Y la idea es que haya una comunicación con los líderes comunitarios, los presidentes de Junta de Acción Comunal, que es lo más importante. Con este pesebre también llevan un mensaje a los hogares barranqueños. Tenemos un cronograma de 27 novenas, más o menos tres diarias, pero en el transcurso de la semana yo sé que van a ser un poco más. La pólvora, lo importante, sí, queremos decirle a los padres de familia, por favor, mucho cuidado con sus hijos, que no manipulen pólvora, no queremos quemados este año, cero quemados con mandalena medio, no queremos tener ninguna circunstancia con algún niño que esté quemadito. Este pesebre recorrerá todo el día a la ciudad participando de las novenas navideñas que se hacen en las diferentes comunas. ¡Gracias!